Amnistía Internacional exigió al régimen de Raúl Castro que libere de manera inmediata al encarcelado opositor de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, Jorge Cervantes. Asimismo, demandó que además tenga atención médica adecuada. Grisel González tiene los detalles. En un comunicado, Amnistía Internacional declaró que el opositor Jorge Cervantes es un prisionero de conciencia que tiene que ser liberado de manera inmediata y sin condiciones. Cervantes fue trasladado el 3 de julio desde Las Tunas a la prisión de máxima seguridad, conocida como Combinado del Este, a pesar de su delicado estado de salud. Después de realizar una huelga de hambre de 39 días, como consecuencia tiene fallos renales. Ayer Amnistía Internacional lo declaró a él como preso de conciencia. Amnistía Internacional también exigió que tenga la atención médica adecuada y acceso a familiares y abogados. Este miércoles habló con su esposa desde la sala de penados en el Hospital Nacional Enrique Cabrera, en La Habana. Me dijo que le habían empezado a hacer unos exámenes, con la mala salud que tiene, que tiene los riñones, que ayer se lo empezaron a hacer. Me dijo también de que no fuera hacia allá ahora porque no le iban a dar visita, que él me avisaba a mí cuando yo pudiera ir. Cervantes, de 48 años, es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, en Las Tunas y está preso desde el 23 de mayo. Está acusado de atentado a la autoridad por denunciar la corrupción del Partido Comunista y de la seguridad del Estado en Las Tunas. También había denunciado el acoso y hostigamiento contra su familia. Asimismo, el régimen de La Habana continúa hostigando a activistas, disidentes y opositores y esta vez arrestó a integrantes de la Iniciativa Ciudadana Otro 18, que planean postularse como candidatos a las anunciadas elecciones municipales de 2018 en Cuba. Desde por la madrugada estaban deteniendo, fueron detenidos 26 en total. Grisel González, Martín Noticias.